Música ¿Qué tal amigas, amigos? Buenas tardes, buenos días, buenas noches Depende el momento en el que nos hagan el favor, como siempre les decimos, de darle play a esta grabación Bienvenidos a una edición más de La Mesa con los Corresponsales Y como siempre, un gusto y un honor que participen en ella, pues quienes forman parte de este proyecto Mi compañero y amigo Oscar Guadarrama, Oscar, buenos días Hola Héctor, Pedro, buenos días ¿Qué tal? Muy buenas Buenos días Y por supuesto también Pedro Toranzi, Pedro, bienvenido Buenos días, ya me anticipé a tu presentación y por supuesto muchas gracias por reproducir esta importante entrevista Antes, perdón Héctor, antes de presentar a nuestra invitada de este día Pues agradecer como siempre a Casa Colonial por el espacio prestado para la realización de este programa Casa Colonial ubicada en el centro de Cuernavaca, calle Nezahualcóyotl, un hotel boutique muy bonito Con un restaurante donde la comida realmente es deliciosa Tienen que venir a visitarlo, un hotel tipo Cuernavaca Para pasar un momento, ya sea una estancia o una visita, desayunar y pasarla rico en este jardín Que como dice Oscar, es parte de los atractivos de Cuernavaca, es Cuernavaca en síntesis Y por fortuna, este programa muchas veces hemos tenido pues la fortuna nuevamente De hacerlo en espacios así, que Cuernavaca pues lo vale y hay que vivir así Cuernavaca Y en este contexto, pues presentarles a nuestra invitada, también un gusto que haya aceptado esta invitación La síndica municipal de Emiliano Zapata, Olivia Albarrán, bienvenida Muchas gracias, buenos días Buenos días Muy buenos días Y partiendo del tema que nos interesa platicar con la síndico, con la síndica Es que pues en esta etapa, proceso electoral, mucho se habla del tema de género Ahora ya se ha pues legislado en torno al tema de violencia de género en la política Y de cómo incluso a nivel nacional los partidos políticos se han puesto de acuerdo Todavía falta ver si avanza en la parte judicial, electoral Pero se han puesto de acuerdo en que quienes hayan violentado a mujeres en el tema de política O mujeres en el tema familiar, personal, privado Pues tengan restricciones para poder participar en candidaturas Es un tema que ha llamado mucho la atención, que los partidos están poniendo su atención en ello Y no es gratuito, su atención está en eso porque es un tema que las mujeres han impulsado Y que si bien la pandemia frenó un poco, digamos, el activismo de las mujeres que veníamos viendo Pedro lo has dicho, en las calles de este país Allí sigue latente esta demanda de exigencia, de pues paridad, de equidad, de no violencia En todos los ámbitos se está dando una violencia contra las mujeres y la política no es la excepción Absolutamente Y si bien es un tema que, voy a decirlo así, que no es la parte políticamente correcta Pero que está de moda, por fortuna, que está muy presente en la agenda Pues muchas veces se queda, o pareciera que se queda en el discurso En el deseo de que ya no haya violencia contra las mujeres En el tema electoral, en el tema político Sin embargo, y hoy, para eso también la invitamos a la síndico de Zapata Pues la realidad que se vive en la célula de la política que son los ayuntamientos Pues a veces es otra, y me refiero a otra, distinta al discurso Porque en el discurso, pues está en la búsqueda de la equidad, de la no violencia contra las mujeres políticas Pero en los hechos, lamentablemente, siguen viviendo situaciones de este tipo Por fortuna, hay respaldo, hay un cobijo para enfrentarla Lo que no implica que no la padezcan Y es su caso, síndico, usted llegó en una planilla Ganaron esta planilla, la contienda por la alcaldía de Zapata Pero prácticamente desde el inicio, empezó a sentir los efectos Voy a decirlo así, de ser mujer y estar en la política ¿Qué pasó? Pues bueno, buenos días Por el hecho de ser mujer Pues esto no tiene ninguna situación de inconveniencia hacia llegar a un puesto de elección popular Nosotros, igual que el presidente, llegamos a hacer una campaña Llegamos a ganar por parte de la ciudadanía Ellos aceptaron que estuviéramos ahí Entonces, por la condición de ser mujer, no esto nos restringe Que nosotros no podamos hacer las cosas Y más que nada, hacerlas bien En mi condición de síndica, no nada más es la situación jurídica, legal Que llevamos dentro del ayuntamiento Sino también la parte administrativa El proponer, el vigilar, el supervisar dentro del ayuntamiento Todas las situaciones que van aconteciendo Porque bueno, la ciudadanía espera mucho de nosotros Como gobernantes Y pues bueno, en mi caso Me restringieron, me pusieron Una cortina ahí Como para que yo no desempeñara mi puesto Entonces, esto por el hecho de ser mujer No nos quita a nosotros Este, el hecho de seguir trabajando Entonces, yo alzo la voz Y realmente, pues bueno Tenemos este problema, por decirlo así O esta demanda como tal Pero la condición del municipio Pues también lo está resintiendo Ahorita, tanto Ahí en la sindicatura Nos llega muchas personas violentadas Muchas mujeres Nosotros estamos dentro de la alerta de violencia de género Sí Más con el confinamiento que estamos pasando Ahorita, pues bueno En mi caso tenemos asesoría Allí a las mujeres A los abuelitos A los niños Y todo esto Pues lo estamos llevando ahí Aunque muchas veces Pues lo único que también hacemos Es canalizarlos a las áreas Como tal La Procuraduría de la Defensa del Menor A la Fiscalía A la atención de víctimas hacia mujeres Este, entonces Pues es canalizamos ¿No? Canalizamos todo lo que a nosotros nos llega allí Le damos la mejor atención a las personas ¿Sí? Entonces, volviendo al tema como tal Pues no sé No es una situación de que digan ¿Sabes qué? Por ser mujer Tú eres invisible Tú no aportas Tú no esto Tú no lo otro Y nada más estás allí Como para firmar Este Como un adorno Como un adorno Para firmar Ahorita En este caso Demandas de muchas personas Que están siendo a veces despedidas O que tienen algún conflicto Con el ayuntamiento ¿No? Entonces a mí me corresponde También el área de patrimonio Donde encontramos un área Donde pues realmente Tienes una camioneta Pero no tienes la factura Está la camioneta Pero también este No tienes seguro Y cosas así Entonces en mi área Como se indica Pues estamos poniendo en orden Esa parte de lo que responde Al patrimonio ¿No? Vamos a pasar hacia allá En este momento Pero me parece algo muy importante Que tiene que saber Sobre todo las mujeres Que nos hacen el favor De vernos Es La síndico de Zapata No se quedó callada No La síndico de Zapata Presentó una denuncia Por este acoso Por esta violencia Justo eso Pero yo quisiera preguntar ¿Qué le hacían? ¿Qué sufrían? En términos reales ¿Ganan? ¿Y qué empieza a vivir? Si nos puedes contar No manera de Ya de queja ¿No? De Dejera De victimizarse Que al final de cuentas Es una víctima Pero para que la gente Y las mujeres Que están en la política Pedro Antes de que pasemos A qué hizo ¿Qué le hacían a usted? Bueno de hecho La ley orgánica Te marca Que en mi caso Es supervisar y vigilar Si el área de patrimonio Puedo proponer A los jueces cívicos Que están dentro Del ayuntamiento Puedo proponer Toda la situación De los reglamentos Como tal Es lo que me marca Como cívico Incluso la policía Incluso la policía Si Entonces ahí Esto Todo esto Pues yo me Comienzo a mandar Ahora sí que Documentarme Mandar oficios A solicitarlos La cual no me dan La información requerida Me dicen Yo ya puse Los jueces cívicos Yo los voy a checar Este No hay información Para la síndico No hay esto No hay el otro Entonces bueno Si Me piden De alguna manera Las personas Los ciudadanianos Dicen ¿Sabe qué es? Que está esta problemática Aquí Solicitamos Y no hay información De respuesta Entonces todo eso Es una negación ¿No? Entonces Un bloqueo Como tal Y bueno pues En este entendido En este momento Hay una denuncia ¿En qué estado Se encuentra? Y qué es lo que Le han respondido Las instancias En las que ya está Depositada Bueno yo les digo A las mujeres Del municipio De Milano Zapata Que sí Hay que denunciar ¿Sí? Que no estamos solas Las leyes También se ejercen Y de algún modo Yo lo estoy Ahorita viviendo Yo tengo Protección Hacia mí ¿Sí? ¿Por qué? Por cualquier situación De violencia Que surja A mi persona ¿No? Entonces la denuncia No fue tan fácil Tenemos que armarnos De valor Y darle el seguimiento ¿No? Entonces ahorita Está en un proceso Y yo tengo ahorita Protección ¿Sí? Y también En ese sentido Preguntarle Sabemos que muchas veces La mayoría de las autoridades Ante quienes se tienen Que denunciar estos hechos Son hombres Que minimizan las cosas Que le dicen Ah sí Simón Este Luego lo checo ¿No? ¿Qué tan complicado fue Que su voz Se escuchara? ¿Qué tan complicado fue Para usted Presentar estas denuncias Llevar todo este proceso ¿Qué tan difícil ha sido? Pues sí Es difícil Porque a veces También nos encontramos Con algunas barreras Como usted lo comenta En cuanto a que Son hombres Esas mismas personas Que te están dando Una respuesta ¿Sí? Entonces como dicen Minimizan la situación Pero no es una situación Que realmente Nosotros como mujeres Nos sentimos a veces Impotentes De decir Te estoy diciendo Que pasa esto Te estoy diciendo Que esto sucedió ¿Por qué me pones Esta traba? ¿Por qué esto? Entonces nosotros O al menos a mí En mi persona Pues bueno Sí me costó mucho trabajo Pues decirles A veces en tiempo Forma y lugar Todo esto Para que tú hicieras caso Para que tuvieras Para que subsanaras Y dijeras Aquí estoy Yo no soy una maceta Que está nada más Aquí en De ¿Cómo se llama? En el corredor Entonces Pues realmente Nosotros como mujeres También aportamos Mucho a la sociedad No nada más Servimos para Como muchos se han expresado Para estar dentro De una cocina Porque somos mujeres Nosotros de alguna manera Representamos un gremio Y tenemos Las mismas Capacidades Y también Las decisiones De salir adelante Más de la mitad De la población Representa Son más mujeres Que hombres Para empezar Exacto Y me parece Que parte de esta De esta violencia Que se ejerce Contra las mujeres Sobre todo cuando Se tocan Espacios públicos Tienen que ver Precisamente Con la posibilidad De transparencia Y sobre todo En los ayuntamientos Ha hecho un trabajo Muy importante Dentro Del ayuntamiento De Zapata Que es tener Un registro Y esto por simple Que pudieran parecer Obvio Que pudiera parecer Es un trabajo Complicadísimo En los ayuntamientos Y muy importante ¿Por qué? Porque termina Una administración Que había Que estaba ahí ¿Cómo se dejó? No se sabe ¿Cómo se puede saber Cuando hay un registro? Cuando hay transparencia Cuando se dice Tenemos tanto Y tanto es lo que Lo que vamos a dejar No para nosotros No para el alcalde No para los funcionarios Para la sociedad Una reelección de cuentas Esto de trabajo Lo ha hecho La síndica Sí Sí, claro que sí Pues bueno El área de patrimonio Este Esta fue una reelección Anteriormente Fue el mismo presidente Entonces Ahorita Pues bueno No le digo Que hemos avanzado Un 100% Pero ya tenemos Un antecedente En el cual Nos estamos basando ¿No? Porque cuando uno llega Pues le vuelvo a repetir No encuentra documentación De dónde la sacas Pues bueno Ahí te echas un clavadito Con los demás compañeros Y les dices ¿Sabes qué? Pues qué tienes ¿No? Y de dónde partimos ¿No? Entonces Sí nos cuesta trabajo El área de patrimonio Pero lo estamos llevando a cabo Sí Pero qué difícil Es pregunta Qué difícil De por sí Lo platicamos En el programa pasado Con la comisionada Presidenta del INIPE De por sí El tema de transparencia Es complicado Porque muchas autoridades Selectas Muchos servidores públicos No alcanzan Todavía a entender Uno La importancia Como sociedad De la transparencia Y dos Que es su obligación Ser transparentes Y que no hay para dónde hacerse Digo Lamentablemente La ley a veces Deja espacios Los tiempos La pandemia Hay para dónde hacerse todavía Pero no por temas O sea No por un tema De que la ley Lo permita Sino que siempre Le encuentre en el hueco Pero además Enfrentarse con un Gobierno Al nivel de cuentas De manada Usted De esa planilla Pero con las diferencias Que ha explicado Y que lo mejor Y es la pregunta No están comprometidos O no entienden Alcanzan a entender La importancia Y la obligación De la transparencia Pero además Con todas estas obstrucciones Personales Que difícil trabajo Sí, sobre todo Pues como lo vuelvo a repetir A nosotras Como mujeres Nos minimizan Allí en ese aspecto Pero realmente Somos capaces De hacer Bastantes cosas Entonces En el aspecto Del área De la gestión pública De la administración pública Pues Si cuando alguien Quiere trabajar en equipo Lo podemos lograr Porque la ciudadanía Está esperando algo Y más sobre todo Ahorita Que este gobierno Fue reelecto Entonces Lo que más esperaban Era una situación Diferente En la cual No estamos dando Los resultados De mi parte No es una situación De omisión O de desconocimiento Sino es que Realmente no me dejaron Ejercer mi trabajo Como tal Entonces Pues yo De mi parte Puse todo el empeño Yo Quise poner cosas Hacia adelante Y bueno La ciudadanía Estuvo esperando Cosas diferentes Pero bueno A pesar de todas Esas trabas A pesar de todas Esas cuestiones Que usted nos platica También ha hecho cosas También ha trabajado A dos años De este gobierno Municipal En Emiliano Zapata ¿Cuáles son Las obras relevantes Que ustedes Desde la sindicatura Han llevado Para este municipio? Bueno Ahorita Dentro de nuestro Informe de actividades Tenemos Un concentrado De 720 personas Atendidas En lo que va A pesar de la pandemia Atendidas Dentro de la sindicatura Las cuales Se han canalizado A varias dependencias Del gobierno Estatal Al mismo Municipal También Hemos atendido Mujeres violentadas Abuelitos Niños Inclusive Lo que es En las áreas De las unidades Habitacionales Tenemos mucho Conflicto Con las unidades Habitacionales Las cuales Nos solicitan Bastante apoyo Porque sus mesas Directivas Tienen conflictos Internos En el cual Nosotros Los mandamos Citar Conciliamos Con ellos Y pues bueno Lo que pretendemos Ahí es que Hay un trato Digno Hacia las personas Dentro de las unidades Porque si ha habido Conflictos Muy graves Donde no les dejan Permitir Abrir la pluma No sales Se pegan No cosas así Entonces También Extendemos Lo que son Las actas De extravío Ya sea Por licencias De funcionamiento O infracciones También Canalizamos También A este A los abuelitos Que a veces Están en situación De calle Nos van Solicitan apoyo Y todo eso Lo hacemos Dentro de la sindicatura Que bueno Se dice No me corresponde Pero una vez Llegando a la oficina Se atiende a todo Y eso Hay que dejar bien En claro Los ayuntamientos Son el primer Contacto del ciudadano Con una autoridad Y es por eso Que esto Que nos está diciendo Esta tensión Que se le da A los ciudadanos Es tan relevante Porque el ciudadano Como lo primero Que busca Y a la primera Autoridad A la que va a buscar Siempre Es a su representante En el ayuntamiento Para que le pueda resolver Cualquiera de esos problemas Que él tiene Que a veces Desconoce Ante qué instancia Tiene que ir Pero que encuentra A alguien Que le puede Asesorar Acompañar O en algún momento Dar un auxilio inmediato Como es Lo que ha sucedido En estos últimos días Con la pandemia Sí, de hecho Pues es Sobre todo esto Que la pandemia Pues nos vino a modificar A todos Esta situación Entonces A pesar de que Estuvimos confinados Como tres meses Ya después salimos Poco a poco A otra vez A tener servicio Pues bueno Sí lo hacemos De una manera prudente Con todas las medidas De salud Que nos indica Y pues bueno Atender a la ciudadanía Como ellos se lo merecen Entonces ahorita Regresamos Un semáforo naranja En el cual también Nos están diciendo Que tenemos que tener Precaución Y pues bueno En el municipio De Emiliano Zapata Se ha hecho lo imposible Para que la gente Realmente lo considere Y lo tome muy en cuenta Esta pandemia Porque sí Sí está pegando fuego Y realmente nosotros Algunos no lo creen Pero sí Se está muriendo la gente Así es Y yo quisiera preguntar Zapata Zapata No es ajeno A la urbanidad De Cuernavaca Es parte de la zona Metropolitana De esta gran urbe Que pudiera abarcar Los municipios De Jutepec Temisco Podrían alcanzar Hasta Xochitlpec Digo Un poco nos falta Para conectarnos Con Jutepec Pero prácticamente Estaría ya A unos años Yo diría ya De que esta conexión Sea prácticamente total Zapata Está preparado Para tener Políticos mujeres Representantes mujeres ¿Ha sentido usted La aceptación De la ciudadanía De que una mujer Pueda estar Al frente De estas responsabilidades? Pues hay una Trayectoria De una persona Una doctora Teresa Peralta De ahí Del municipio De Emiliano Zapata Del poblado De Tesoyuca Que ella Ganó Pero por el hecho De ser mujer Por el hecho De ser De Tesoyuca En esos tiempos Pues no le permitieron Llegar a la presidencia Municipal ¿Pero ella ganó La contienda electoral? Sí ¿Ella ganó el proceso? ¿En qué año? Recuerdo Más o menos Pues creo que No, no recuerdo Para no ser exacta No recuerdo Pero fue en la Si no me equivoco Fue en la décora De las cuartas Quisiera no equivocarme Porque recuerdo Este nombre Que aparece En varias En varias crónicas Como la primera mujer Sí Que gana un ayuntamiento En Morelos ¿Fue en Zapata? En Zapata Pero Compitió con las reglas Que había entonces Por partidos políticos En ese entonces Ahora sí Que los partidos Que existían Y ganan la contienda Pero no la dejan llegar Al municipio Entonces eso fue Una de las situaciones Ahorita Pues bueno Las condiciones Están dadas Para otro tipo Para otro tipo de De políticas Y realmente Pues bueno Nosotros como mujeres Considero Estamos preparadas Y nos estamos Preparando Para esas contiendas Quisiera Precisar esto La base La calle La gente La sociedad Está lista Para elegir A una mujer Lo que no está listo Es la cúpula Los políticos Que están acá arriba Los que están Tomando decisiones Y que están frenando La participación De las mujeres Pues bueno Yo quiero decir A ese tipo De personas Que realmente Cuando hacemos La hacemos política Pues las hacemos Para los hombres ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos De alguna u otra manera Llegan al poder Porque el 50 más 1 Somos mujeres Y somos las primeritas Que llegamos Tocamos la puerta Presentamos al candidato Le decimos Este es mi candidato Es esto Las primeras que vamos Y le decimos Al esposo Al hermano A la hermana Y todo eso ¿Sabes qué? Pues hay que apoyar Este candidato Que le abrimos La puerta Al candidato Y realmente Pues bueno Le estamos dando Una presentación A la persona Considero Que nosotras Como mujeres Podemos también Hacerlo ¿Sí? No digo Que nos falta Preparación Conocemos el municipio Yo soy originaria Del municipio De Zapata Nací allí He crecido allí Y me he visto Toda la transformación Del municipio Como Pues bueno Ahorita tenemos Un hospital De alta tecnología Tenemos un hospital Del niño Tenemos el CRE Tenemos una central De abastos Tenemos muchas cosas Mucho potencial En el municipio De Emiliano Zapata No quisiera que se borrar Este nombre De esta alcaldesa Que ya fue Bueno Candidata que ganó Y no llegó Teresa Peralta Teresa Peralta Ojalá Pudiéramos Averiguar En qué año fue Porque me parece Que estaríamos hablando De décadas En las que Ya la sociedad Estaba preparada Para Tener una Candidata Una presidenta Municipal Y que no se ha permitido Que se abra Esta participación Hoy Estaría usted En el ánimo De tener ya un proyecto Presentar un proyecto Estamos a punto De entrar A un proceso electoral Me imagino Que todavía Habrá muchas definiciones Por delante Pero Hay deseos De continuar Ayudando a la gente Participar Conclinándose Con su género Además En esta Necesidad De que Haya representación De mujeres En el ayuntamiento Si Si yo estoy De alguna manera Este Pues esperando Los tiempos Como tal Esperando la situación Y las condiciones Que nos establezcan Los partidos políticos Para estas contiendas Electorales Y pues Este Decirles a las mujeres Que nosotras También podemos Si Si luchamos Por sacar adelante Una familia Podemos luchar Y sacar adelante Un municipio Porque de alguna Otra manera No vamos Dijera por ahí Muchas personas Lo dicen ¿Cómo nos va a gobernar Una mujer? No es que nos vayamos A gobernar Vamos a administrar Porque nosotros Como mujeres Somos administradoras De un hogar Y van a decir No es lo mismo Un gobierno Que un hogar O una familia O un domicilio Pero de alguna Otra manera El pensar Es de acuerdo A las condiciones O el trabajo Que vamos a realizar No, no es igual Es más complicado Exacto El hogar Es más complicado Y hay que decirlo También reconocer Que en esta pandemia Quienes están salvando La pandemia Quienes están lidiando Con todos los demonios Dentro de las casas En la pandemia Son las mujeres Sí, exacto En este caso Tenemos Pues ahora sí Que a mí me hablan Y me dicen Síndica Es que ya no puedo Ahorita precisamente Antes de venir Me hablan Tres mujeres Y me dicen Síndico Apóyenos Están mis chicos Mis hijos Son diferentes mamás Pues Pero me dicen Regálenos un teléfono Porque no tenemos Para que mis hijos Tomen la clase Y realmente Para mí Se me hace complicado Entonces el hecho De ahorita De tener una educación Virtual A muchos les modificó La vida Y sobre todo A nosotros como mujeres Estar adentro Ver las situaciones Del hogar Ver las situaciones De lo económico También Dentro de un hogar Y todavía ver La situación De la escuela De los hijos Que en el Emiliano Zapata Pues bueno No te voy a decir Que tienen de a dos Tienen de a tres De a cuatro Hasta de cinco hijos Dentro de un hogar Y eso sí es complicado Para una madre de familia Me parece muy importante Este tema Y sobre todo Que se esté observando Esta parte Que es la más sensible De la cotidianidad Que viven los ciudadanos Pedro Perdón ¿Sabes qué pasa? Yo lo voy a decir Porque Tampoco es políticamente correcto Pero son pláticas Que se tienen En las sobremesas Muchas veces Hemos hablado Pedro Oscar El síndico De síndica De esta situación De la De forzar A las instituciones Abrir espacios Para las mujeres Congresos del estado Ahora las gubernaturas Siempre se habla De abrir espacios Para las mujeres Y hemos criticado Nosotros mismos Muchas veces Que estos espacios Son ocupados Por esposas Hermanas Personas Mujeres vinculadas Estrechamente A un hombre De la política Y eso lo hemos criticado Lo hemos dicho Que estos espacios Son llenados Por los hombres De la política A través de mujeres Que son muy cercanas a ellos Y yo creo que cuando hay casos Como este Y otros más En los que las mujeres O una mujer Tiene abiertamente El deseo La intención Las ganas La experiencia De pues Trascender De hacer algo De administrar Hoy Le iba a plantear la pregunta Hace unos minutos De que Con estas barreras Que le pusieron Desde la sindicatura O en la sindicatura Los políticos De siempre Pues pareciera entonces Que es Una obligación Moral Personal Brincarte esas barreras Y entonces buscar trascender En la dirección pública En otro nivel Digamos Para que le permitan Donde no se dependa De los hombres Mi punto es Que así como hay políticas públicas Que están abriendo los espacios Que son buenas Y que van haciendo El antecedente Para que Las mujeres Ocupen los espacios Que muchas veces Son desaprovechados Hay que voltear a ver Estos casos En los que las mujeres Tienen muchísimas ganas De hacer cosas Y que Ojalá Los partidos políticos Porque lamentablemente También lo hemos dicho Se han vuelto ya Después de las candidaturas independientes La única vía Viable Digamos Para que se puedan hacer cosas Abran las puertas Realmente Pedro Oscar O sea realmente Se aperturen A los proyectos De las mujeres Que tienen ganas Que tienen mucha intención Y no nada más Ocupen esos espacios Por quedar políticamente bien Con el sector femenino Con las leyes Que obligan A que tengan espacios Para mujeres Y que realmente Volten a ver Esos liderazgos Esas experiencias De mujeres Que tienen muchas ganas De participar Y que ya no le sigan Dando el espacio A los hombres Que solamente colocan Lamentablemente Sigue pasando Y perdón que lo diga A sus mujeres Cercanas Del equipo Y que solamente A través de ellas Toman decisiones Mi planteamiento es Voltemos a ver Como sociedad Como electores Como partidos políticos A las mujeres Que tienen muchas ganas De hacer cosas Porque yo pienso Que ellas son las que van A marcar la diferencia En el tema Lo decías Pedro De la administración De un municipio Y hay muchas Por fortuna Por fortuna Yo creo que Si el objetivo Que tenían Las mujeres Con estos espacios Forzados Abiertos En las elecciones Yo creo que Ha funcionado Porque hoy cada vez Más mujeres Por iniciativa propia Tienen muchas ganas De participar Y de demostrar Demostrarse Demostrar Lo que eso signifique Que también Tienen las mismas Posibilidades Y oportunidades O incluso La posibilidad Pedro De hacerlo mejor Y quizá el miedo Sea ese O sea Quizá el miedo Del político Tradicional Quizá el miedo Del político Que le impedía Gestionar Y hacer trámites Síndica Es ¿Dónde quedo yo? Si ella demuestra Que hace un mejor Trabajo De gestión Que entiende La necesidad De la gente De la señora Que me está pidiendo El teléfono Y yo como político Y yo como político Pues simplemente Prefiero Esos cinco mil pesos Echarlos a la bolsa En lugar de ayudarle A una familia Y la síndico U otra mujer En la política Entiende La necesidad Y gestiona A través de los recursos Que tenga Y las posibilidades Y los contactos El apoyo Yo creo que los políticos Machos de siempre A eso le temen Pedro Oscar Le temen Va a demostrar Que es mejor que yo Y por eso Le cierran las puertas Yo soy bueno Sí, prácticamente Prácticamente sí Por fortuna Encontró Respaldo Sí Sí, sí, sí Tengo el respaldo Y pues de algún modo Pues este Pues la voluntad Y la seguridad Que sí se puede Hacer las cosas diferentes Sí Que sí podemos Y nada más Hay que armarnos De valor Y darle el seguimiento A lo que estamos Nosotros Haciendo ¿No? Porque muchas veces A este Algunas autoridades También se burlan Y dicen Pues va a seguirle O ahí se va a quedar Digo no Si vas a levantar la mano Es porque ya la levantaste Y ya vas a seguir ¿No? Entonces Mi mensaje Para las mujeres Del municipio De Emiliano Zapata Bueno Que se acerquen A la sindicatura Que ahí estoy yo Para servirles Que las orientamos Las canalizamos A las áreas correspondientes Y sobre todo Sí Ahorita en estos tiempos De confinamiento Pues existe la violencia Y Y no estoy diciendo Que va Con el hecho De que lleguen A la sindicatura Ya se quitó Pero cuando menos Tener ellas Pues ahora sí Que la autoestima Sí Alguien que las escuche Y que lleve Y les diga A dónde ir Pedro decía Eso es fundamental Una mujer violentada Muchas veces Una ayuda fundamental Es Ve con tal persona Al instituto de la mujer O a la fiscalía Y te va a atender Y eso Hace la gran diferencia A que en la primera instancia Mujer o hombre Le diga No es que este Ve y pídele disculpas Ofrece disculpas Es un cambio radical En dos posibilidades A futuro En cómo puede terminar Esa persona Arréglense Y arréglate Con tu agresor Porque te acaba de golpear Y eso no lo entiende Nadie más Dice que nadie Puede hablar Del hambre Sin haberla sentido Y creo que nadie Puede hablar De la violencia De las mujeres Salvo Las propias mujeres Que saben Lo que es la violencia El hecho de que llegues Y te digas Pero es el problema De tus hijos O sea Estás segura Que quieres denunciarlo O sea Estás segura Que quieres Enseñar un proceso Y desde ahí Te vas a quedar sin dinero Porque él te mantiene De verdad Hay un tema Que todos lo conocemos Y yo creo que Encontrar a alguien En algún espacio De la sindicatura Del ayuntamiento Que te diga Estamos escuchándote Y vamos a hacer esto Es importante Un mensaje A la gente Que va a escuchar Y ver este video Ya le dijo El mensaje a las mujeres Pero en este contexto Donde estamos a punto De iniciar la parte Más fuerte Después de las navidades Del proceso electoral ¿Qué mensaje Decirle a la gente Que va a ver esto? Pues bueno Volverles a repetir Mi nombre es Olivia Albarrán Soy síndica Del municipio De Emiliano Zapata Y que pues realmente Volverles a decir Al municipio Al pueblo De Emiliano Zapata A los ciudadanos De Emiliano Zapata A los que decidieron Vivir en Emiliano Zapata Que realmente Nosotros En el municipio Tenemos muchas condiciones Para salir adelante Aquí nada más Es el detalle La voluntad Y el deseo De que nuestro municipio Sea diferente Porque sí se puede hacer Cosas importantes Dentro de él Entonces pues Agradecerles a ustedes El que me hayan permitido Estar aquí En esta charla Y pues Pues desearles Ahora sí Que una feliz Navidad Y un próspero año nuevo Que este año Que se está por terminar Del 2020 Pues bueno Sea nada más Por fortuna Exacto Por fortuna Sea nada más Un mal sabor de boca Y que el año que viene Sea pues mejor En todas las familias ¿No? Y sobre todo En cada una de las personas Y de las mujeres Sobre todo Que se armen de valor Y que vamos a salir adelante Pues ya lo dice el meme ¿No? Este Pues ya Cruz Azul La volvió a Cruz Azuliar Quiere decir que las cosas Ya están regresando A la normalidad ¿No? Lo dice alguien que sabe Que le duele Que le cala Sí, indicamos Muchas gracias Nada más Pedro El dato Este María Teresa Peralta Rueda Efectivamente es Tete Soyuca Compitió por la alcaldía Por el PRI En el periodo 1973 1976 Todavía está muy lejos De que el movimiento feminista Incidiera en la agenda pública Así es Sí, lamentablemente Pues fue electa Pero no pudo No pudo ejercer Ejercerlo Síndica, pues muchas gracias Por aceptar esta invitación Muchas gracias a ustedes Y pues estaremos Muy al pendiente De lo que pueda Ocurrir ahí en el municipio Cualquier cosa Pues ahí estaremos Gracias Y las puertas del municipio Están abiertas Para todos ustedes Gracias Muchas gracias Y no nos queda más que Pedir Que comentarios También Críticas Críticas Aquí igual como Zapata nos ha abierto A través de usted las puertas También este espacio Está abierto Por supuesto Primero Para los comentarios De redes sociales Y las páginas Informativas De surdigital De surdigital Punto com Punto mx De maciosare Punto org De Jaime Luis Brito Que también le mandamos Un saludo A donde esté Y por supuesto También de centraldenoticias Punto mx Para que Pues a partir de ahí O a través de ahí Sigan Esta información Como decía Pedro Comenten Le den like Compartan Es muy importante Y muchas gracias Por estar con nosotros Nos vemos la próxima semana Gracias Chau